le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya está con nosotros desde los distintos países conectados para compartir del año bíblico vamos entonces a presentarnos a dios en oración querido padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos señor te adoramos te exaltamos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quien iremos y solamente en ti hay palabras de vida eterna y hemos comprendido señor que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos gracias padre bueno por esta oportunidad que nos concedes que este programa sea de bendición para cada oyente cada familia cada hogar cada país que ya está conectado con nosotros bendice señor a los niños o los jóvenes señor los adultos los ancianos los enfermos delante de ti estamos señor ayúdanos cada día a confiar en ti tú conoces padre la lista de hermanos por las cuales elevamos a ti la plegaria para que haya un milagro más ten misericordia señor extiende tu mano de amor no nos abandones te necesitamos en el nombre poderoso de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias iniciamos ya emprendemos nuestro viaje a través de las sagradas escrituras salmo 81 cantada dios fortaleza nuestra al dios de jacob celebrar con júbilo tomad la canción y tañete la dufe el arpa deliciosa con el salterio tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra solemnidad porque estatuto es de israel ordenanza del dios de jacob por testimonio en jose lo ha constituido cuando salió por la tierra de egipto donde oí lenguaje que no entendía aparté su hombro de debajo de la carga sus manos se quitaron de vasijas de barro en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en el secreto del trueno te probé sobre las aguas de meriva oye pueblo mío y te protestaré israel si me oyeres no habrá en ti dios ajeno ni te encorvarás a dios extraño yo soy jehová tu dios que te hice subir de la tierra de egipto ensancha tu boca y en chirla e más mi pueblo no oyó mi voz e israel no me quiso a mí dejelos por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus consejos o si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera israel andado en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios los aborrecedores de jehová se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre y dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra te hubiera saciado que el señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra seguimos emprendiendo los viajes diarios y seguimos con el libro de los salmos hermoso cada uno de los salmos encierran grandes verdades y este salmo es un llamado al arrepentimiento de israel y el escritor de este salmo pues sigue siendo asaf seguimos acompañando asaf en estos viajes esta canción se dedica en el año nuevo y en las fiestas de la tab del tab de los tabernáculos en otoño los primeros cinco versículos sirven de introducción a lo que dios dice en el resto del salmo estos primeros cinco donde habla de la pres de presentarse a dios con gozo reconociendo que es nuestra fortaleza aclamando con júbilo entonando canción y tañendo el pandero el arpa y los instrumentos en el día señalado en el día de las fiestas solemne porque es un estatuto una ordenanza de dios hacia jacob y dios lo constituyó como un testimonio cuando todo el pueblo fue sacado de la tierra de egipto y en los siguientes versículos que detalla es una parte que también se encuentra en el libro de deuteronomio es una versión abreviada en entre los salmos entre el salmo 81 en lo que es el versículo 6 y 16 es una versión resumida de lo que aparece en la canción de moisés en el en el libro de deuteronomio y este salmo hace es hace la alusión como el señor le recuerda a su pueblo que no debía tener dioses ajenos él le recuerda que en medio de su calamidad cuando se encontraban en tiempo de esclavitud él escuchó su clamor y le respondió y lo sacó y le pidió que no sé que no se tomaran dioses ajenos mateo y le pidió que escuchara si me hubieras oído en mis caminos y hubieses en andado dando a conocer que tristemente el consejo de jehová recibieron el señor le señaló le mostró el camino por el cual debían andar pero no lo hicieron así triste y lamentablemente fueron destruidos o derribados no destruido porque el pueblo de dios permanece pero fueron derribados por sus desobediencias y eso trajo terribles consecuencias entonces el señor les exhortó que escucharan su voz pero hace la alusión acá en el versículo 11 mi pueblo no oyó mi voz no me quiso oír no me quiso oír por tal razón los dejó entregados a la dureza de su corazón y ellos caminaron en sus propios consejos y entonces hace la salvedad si ustedes me hubiesen oído si mi pueblo hubiese andado en mis caminos hubiese derribado sus enemigos y mi mano hubiese sido sobre sus adversarios aquellos que aborrecen al señor pues hubiesen sido sometidos y dios hubiese entonces resguardado a su pueblo en la grosura de las bendiciones que dios les había determinado a su pueblo pero triste y lamentablemente el hombre en su terquedad en su necedad se cree sabio en su propia opinión y toma un camino que el señor no le demostró y allí las tristes consecuencias que acarrea el no escuchar la voz de dios por eso que este salmo pues es un llamado al arrepentimiento es un llamado a que tengan en consideración la voz de dios que la misericordia de dios se puede manifestar a su pueblo a través de la sujeción a la voluntad del padre eterno seguimos avanzando entonces en el salmo 82 salmo de asaf también se lee así en la palabra de dios dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga hasta cuando juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos defended al pobre y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librada al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no entienden andan en tinieblas vacilan todos los cimientos de la tierra yo dije vos vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del altísimo en pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos levántate odios juzga la tierra porque tú heredarás en todas las gentes que el señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra seguimos leyendo entonces los salmos escritos de asaf en el salmo en el salmo 82 hay versiones o hay fragmentos que se usan también en el nuevo testamento tenemos en el salmo 82 que es está citado el salmo 82 hay una hay una porción que el señor jesucristo pero bueno en este salmo este breve salmo que solamente contiene ocho versículos contiene un pronunciamiento acusatorio contra los jueces corruptos dioses en la cultura cananea los jefes del clan tribus o monarcas de ciudades eran venerados de generación en generación y a veces ellos se les consideraban como dioses y en este salmo en el salmo 82 6 está citado por jesús en el evangelio según san juan en el capítulo 10 versículo 30 al defender el reclamo del ser hijo de dios como todos los líderes judíos fueron llamados dioses hijos del altísimo a jesús le asistía el derecho de llevar el título de hijo de dios también pues viene el caso de citar en este salmo que había la corrupción del liderazgo judío quien a lo que lo mismo podían decirse de muchas de las autoridades religiosas en ese tiempo es decir estos hombres eran considerados como una con una jerarquía superior y eso les hacía entonces a ellos enaltecerse y el llamado de este salmo es implorar la justicia porque ellos debían juzgar con verdad debían defender al pobre y al huérfano tenían que hacer justicia a aquellos afligidos y a los menesterosos librarlos de la mano de los malvados de los impíos y estos jueces pues realmente no entendían andaban en tinieblas vacilaban no obraban con verdad y justicia que era la función para la cual el señor los había allí colocado y es una verdad todos los hombres como dice como hombres moriréis caeréis como cualquiera de los tiranos triste y lamentablemente a pesar de ser un pueblo llamado la santidad se contaminó con la injusticia del mundo y su final será notorio pues caerían como cualquiera de los hombres tiranos y hace entonces el llamado urgente en el último versículo cuando dice levántate o dios y seas tú quien juzgue la tierra porque tú tú heredarás en todas las gentes tú serás el que gobernarás sobre todas las naciones y de esta manera entonces seguimos avanzando estamos un poquito apresurándonos porque no sabemos hasta cuándo pueda resistir la batería por allí vamos seguimos avanzando hacia el salmo 83 se lea así en la la palabra de dios o dios no tengas silencio no calles o dios ni te estés quieto porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus escondidos han dicho venid y contémoslo de ser pueblo y no haya más memoria del nombre de israel por esto han conspirado de corazón a una contra ti han hecho liga los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas moab y los agarenos ebal y atmón y amalek los filisteos con los habitadores de tiro también el asur se ha juntado con ellos son por brazo a los hijos de aslizos en los abono en el arroyo que parecieron en hedor fueron hechos muladar de la tierra con a ellos y a sus capitanes como a oré y como a se y como a seba y como a salmuna a todos sus príncipes que han dicho el edemos para nosotros las moradas de tossos de los aborrecedores en el arroyo que Dios. Dios mío, ponlos como atorbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza las freñas. Persíguelos así con tu tempestad, y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados, y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra. Bueno, aquí vemos, en este salmo está implícita una oración para que se frustre la conspiración contra Israel, y este es un cántico de Asaf. Seguimos acompañando a Asaf en los salmos, y en este hermoso salmo, pide al Señor que no guarde silencio, que no calle, ni que esté quieto. Que sean aquellos pueblos que han consultado secretamente para hacer mal al pueblo de Dios, que ellos han dicho en secreto, han dicho, vengan, cortémoslo de ser pueblo, y que ya no haya memoria del nombre de Israel. Y esto ha sucedido en varias ocasiones. En muchas ocasiones el pueblo de Israel ha sido objeto de naciones para que puedan ser destruidos y raídos. Y como hemos comprendido, una de las evidencias claras de la existencia de nuestro amado Dios es su pueblo, Israel. Muchas naciones más fuertes que Israel son hoy en día historia. Sin embargo, Dios le ha placido guardar a su pueblo como un testimonio, como una evidencia clara de que Dios pactó con Abraham. Y ese pacto no tiene vencimiento. Allí está el pueblo latente, y aunque por las, por las edades, por los años, muchas naciones han arremetido contra Israel, no lo han podido vencer. Y precisamente aquí se nombran unas tribus en que son los sedomitas, los amalecitas, que ellos vivían en la frontera oriental de Israel. Ellos vivían y residían allí. Tenemos varias tribus que estaban amenazando a Israel y querían hacer sucumbir a este pueblo. Teníamos también al Asirio, que eventualmente, pues, hizo estrago o daño al pueblo, pero que, a pesar de todo, el Señor resguardó a Israel. Los hijos de Lot, hace mención también, lo que es Moab y Amón, son los descendientes de Lot. Y en el versículo 9 al 12, pues, cuando le dice hazles, como aquí el salmista recuerda, en estos versículos, como recuerda, trae a la memoria varios enemigos de Israel que fueron castigados por la mano poderosa de Dios, tal como Madian, como lo pasó con Císara, con Javín, y todos estos que fueron castigados por Dios, como lo que fue, como lo fueron Oreb, Sebna, Salmuna, todos estos príncipes que nos recuerdan a las batallas a las cuales se enfrentó Israel en el libro de los jueces. Entonces, hace un recordatorio queriendo decir, Señor, a estos ejércitos también se levantaron contra tu pueblo, pero tú no permitiste que se enseñorearan de él. Y entonces, le hace la petición que estas victorias que Dios les había dado a Israel en tiempos pasados pudieran ser nuevamente obtenidas para que su pueblo permaneciera en la mano y en la dirección de Dios. Entonces, en este hermoso salmo recuerda el peligro a los cuales están expuestos el pueblo de Dios, pero también trae a la memoria las victorias pasadas que Dios le otorgó a su pueblo y le pide entonces que como un fuego, como llama, puedan ellos ser castigados, sean perseguidos así con tu tempestad, de tal manera que tu rostro llenes, que llenes sus rostros de vergüenza, de manera que los enemigos del pueblo de Israel puedan ser avergonzados y el pueblo pueda seguir buscando el nombre de Jehová. Sus enemigos sean enfrentados y sean turbados para siempre y deshonrados para que así ellos puedan conocer que Jehová es de Dios altísimo, está sobre toda la tierra. Es decir, como una evidencia clara de que tú eres el Dios de Israel, el que los libra y los protege de toda acechanza y de toda maldad y de toda obra de iniquidad, y así puedan entonces entender que no hay otro como Jehová, porque tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Precioso salmo que nos invita, ¿verdad? El beneficio de conocer la historia, el beneficio que nos hace traer a la memoria acciones que el Señor ha hecho a nuestro favor, y eso no lo sé, pero nos da la intención de que cuando nosotros traemos a la mente las grandes hazañas del Señor, eso a Dios le agrada y como lo comprometemos más Señor, tú has hecho, tú hiciste y seguirás haciendo, y eso de verdad que podemos expresar que le es agradable a Dios el conocer las grandes proezas que él ha hecho en medio de su pueblo. Bueno, agradecidos con Dios, por esta preciosa oportunidad que nos ha dado, vamos ya a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos Señor, gracias por esta oportunidad que nos has concedido, Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, ayúdanos Señor cada día, ten misericordia, te pedimos de cada uno de nuestros hermanos que ha estado con nosotros Señor, guárdanos, límpianos, guíanos en todo tiempo, te pedimos una bendición especial por los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos Señor, en tus manos estamos, ayúdanos a confiar en ti Señor, a recordar que tú eres grande, sublime, eterna, tu misericordia, guíanos Señor por el camino de la justicia y de la santidad, quédate en medio nuestro Señor, te necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias, y ahora te pedimos Señor que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre, amén.